El personal sanitario del Hospital de Alta Resolución de Wadix, además de cuidar de las personas ingresadas, receta lecturas. Se trata de un proyecto de colaboración entre el centro hospitalario y la biblioteca municipal de la ciudad accitana y consiste en llevar a los pacientes a su habitación un relato corto cada mañana. Se trata de fomentar la lectura, aunque sean lecturas cortitas, y de hacer más habitable la estancia en el hospital, hacerla más amena. Para el personal del hospital es muy importante hacer más llevadera la estancia de los pacientes. El objetivo es que los pacientes, durante su ingreso, con la lectura, se evadan un poco de ese proceso por el que están ingresados. Los relatos cortos que se reparten entre los pacientes responden a todos los géneros. Un relato o un trozo de una novela que nos parezca interesante se reparte por semanas, como digo, y se les envía a las enfermeras del hospital. El personal de enfermería recibe los relatos organizados por días y se encarga de repartirlos entre los pacientes después del desayuno. La respuesta a este programa denominado Recetando Lecturas es muy positiva e incluso los propios pacientes recomiendan nuevos textos. Se pasa mucho tiempo aquí, hay muchos tiempos muertos, y la verdad es que cuando lo ofrece la gente suele aceptarlo muy bien y además están respondiendo bastante bien a la iniciativa. El reparto de estos relatos cortos se complementa con dos puntos de lectura, donde los usuarios del hospital pueden elegir un título y leerlo.